Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos, por supuesto, este es el segundo capítulo de esta maravillosa serie de Esculpiendo un Cuerpo Humano. Así que el día de hoy, por supuesto, continuamos esculpiendo, o más, vamos a empezar en realidad a esculpir la cabeza que recién empezamos la semana pasada. Así que, sin hablar más, vamos a seleccionar la cabeza, vamos a ir de Object Mode a Sculpt Mode. Ahora bien, aquí empieza lo bonito, aquí empieza lo emocionante. Hay un par de cosas que decir al respecto del esculpido. Una, podemos hacerlo de dos formas. La primera, a través de un modificador que se llama Multi Resolution, que mantiene, digamos, la geometría de cuadrados, y lo único que va haciendo es subdividiendo el objeto, el mesh que tengamos para esculpir. Y la segunda es a través de lo que se conoce como topología dinámica. Debo decir, la topología dinámica es, sin duda alguna, mi opción favorita. Porque, tal y como le mencionaba yo en el video pasado, es posiblemente la forma más orgánica, más cercana, digamos, al esculpido real que se puede tener. Así que, pues vamos. Vamos a utilizar la topología dinámica. Podemos dejar el Multi Resolution para otra serie distinta. ¿Me parece? Muy bien. Ahora, lo primero, entonces, que vamos a hacer con respecto a ya la parte esta de las herramientas, a esta que está en el lado izquierdo, que por supuesto, al igual que las herramientas del modo objeto y el modo de edición, se puede esconder con la tecla T y volver a mostrar con la tecla T también. Bien. Vamos a hacer esto un poquito más. Ahí. Ahí. Entonces, le decía. Lo primero que vamos a decir con respecto a esto que tenemos aquí en pantalla, es que en caso de que usted sea nuevo en el arte del esculpido, pues tenemos un montón de brochas. Se le llama brochas, en realidad tendría que llamarse algo así como herramientas de esculpido, pero llamémosle brochas. El que viene por defecto es este que se llama Sculpt Draw. Mi favorito es el que se llama Clay Strips. El Sculpt Draw lo que hace es simplemente, bueno, en este momento siendo que no hemos activado la topología dinámica, pues no lo vamos a ver mucho. Así que hagamos eso. Vamos aquí, donde dice Din Topo. Vea. Damos un clic a la cajita esta y si usted se da cuenta, inmediatamente hubo un cambio acá. Vamos a deshacer. Y antes de empezar a esculpir en sí, vamos a ir en el modo de edición. Vea, en el modo de edición tenemos esto que usted ve aquí. Cuadrados. Bueno, rectángulos, vamos. No cuadrados, pero rectángulos, ¿sí? Vamos al modo de esculpido. Siguen siendo cuadrados, que con usted, pero cuando yo hago, o cuando yo doy clic en esto que dice Din Topo, vea cómo cambia. Y vamos al modo de esculpido, ¿le parece? Ah, han dejado de ser cuadrados. Ahora, este es, digamos, el detallito cuando hablamos de la topología dinámica. ¿Por qué? Porque ya no vamos a trabajar con cuadrados, vamos a trabajar con triángulos. Por consiguiente, la cantidad de geometría va a aumentar. Y mucho más cuando nos metamos en esta parte donde dice Detail Size, el tamaño del detalle. Eso es en pixeles. Ya vamos a ver a qué se refiere. Pero de momento, nos vamos a acercar un poquito, solo para que vea qué es lo que hace. Es más, le voy a cambiar esto. Ahorita no nos preocupemos por ese número, pero lo voy a cambiar solo para que vea. Este es el Sculpt Draw, el normal. ¿Sí? Y este es el Clay Strips. Entonces, ¿por qué me gusta más este? Pues en primer lugar porque lo siento mucho más orgánico, siento mucho más natural el trazo, por decirlo de alguna forma. También este es bueno, el Clay, que es como trabajar con arcilla, digamos. Por eso se llama Clay, por supuesto. Pero definitivamente mi favorito para entrar en detalles es el Clay Strips. Así que vamos a trabajar con ese. Por supuesto que se puede trabajar con el default Sculpt Draw y hacer cosas maravillosas con este. Simplemente esta es una cuestión de gustos. Nada más. Así que, conforme vayamos utilizando las brochas, vamos a ir explicando para qué sirven. Ya vimos para qué sirve el Clay Strips. Ahora le voy a explicar para qué sirve este que se llama Grab. Ahora, en inglés, Grab es simplemente agarrar. Eso es Grab. ¿Sí? Grab something es agarrar algo, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos va a servir el Grab? Es precisamente para eso, para agarrar y mover. Digamos, vamos a hacer la nariz hacia acá. Vamos a hacer esta parte hacia adentro. Ahora, hay un detalle. Vea. Aquí estoy haciéndolo hacia adentro, teóricamente hablando. Pero, ¿por qué no funciona? Pues bueno, porque la cantidad de geometría no es la suficiente como para... Si hubiese un corte acá, acá donde está pasando la flecha del cursor, entonces yo podría agarrar ese corte y hacerlo hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces, las brochas que sirven para agregar geometría son precisamente las que yo le mencioné. En otras palabras, el Scope Draw, el Clay y el Clay Strips son las que sirven para agregar geometría. También el Blob y el Inflate-Deflate, pero eso ya es precisamente para eso, para inflar y desinflar y para hacer burbujitas. Entonces, no vayamos ahí todavía, porque no nos corresponde. Empecemos. Ahora sí, ya. Suficiente bla bla. Vamos a empezar, digamos, por la nariz, porque es, digamos, la protuberancia más grande que tenemos en nuestra cara. Y vea. Ojo. Detail Size está en 12. Así es una recomendación. En realidad es una cuestión de gustos personales, pero como recomendación empecemos con un detalle grande, con un número grande como 12. Y vamos a ir disminuyendo hasta... Yo en lo personal llego hasta 3. No me gusta llegar a 1 porque eso implicaría una geometría obscenamente pequeña y por consiguiente una cantidad de recurso muy grande. Así que, pues, solo para que lo tenga en cuenta. Bien. Ahí estamos. Vea. Ahí empezamos a hacer la nariz. Por supuesto que si bajamos, vamos a empezar a hacer la boca también. Obviamente. Esto que estamos haciendo en estos momentos es como hacer un bosquejo en un papel. Es decir, vamos a hacer los detalles... En realidad, la menor cantidad de detalles es mejor porque de eso se trata un bosquejo. Luego podemos empezar ya a entrar en detalles. En estos momentos, además, lo que estamos haciendo, además de comenzar, digamos, de una manera bastante cruda, bastante ruda, con el esculpido de nuestro personaje, estamos empezando a añadir geometría, lo cual es por demás necesario. Ahora, antes de continuar, déjeme comentarle. Acá, en la barra de la izquierda, hay... digamos que la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de brochas tienen dos opciones. Una es para añadir y otra es para sustraer. ¿Sí? En este caso, es decir, usted viene para acá y se centra aquí donde dice Add and Substract. Por supuesto, cuando decimos Add, pues, obvio, lo que estamos haciendo es añadiendo geometría. Si decimos Substract, como se imaginará, pues lo que vamos a hacer es restar geometría. Si en el Add estábamos haciendo montañitas, por decirlo de alguna forma, lo que vamos a hacer aquí son cimas con S, no con C. ¡Ah! No sabe usted. Bueno, perfecto, genial. Las cimas con S son precisamente estas depresiones, ¿ya? Cimas con S. Búsquelo en su diccionario más cercano. Bien. Ahora, hay una forma de hacerlo como que más fácil, en lugar de estar aquí dando clic en Add, dando clic en Substract. Así nomás. Tenemos seleccionado Add, ¿de acuerdo? Significa que vamos a, estamos añadiendo geometría aquí. Pero si queremos restar o sustraer geometría, vamos a presionar la tecla Control y manteniéndola presionada, empezamos a restar. ¿Sí? Aquí añadimos, vea, aquí estamos añadiendo. Con Control, nos deshacemos de ella. ¡Ajá! Fantástico, ¿no le parece? Bien. Ahora, vamos a irnos a la vista lateral con número 3 y vamos a seleccionar Grab. ¿Se acuerda que le decía yo al inicio que no podía porque no había suficiente geometría? ¿Qué pasa hoy? Que ya hay suficiente geometría. Vamos a hacer esto más pequeño. ¿Cómo hago más grande o más pequeño mi cursor para agarrar más o menos geometría? Pues simplemente con la letra F. ¿De acuerdo? No se lo olvide. F. Y pues mueve usted su cursor o su tableta de dibujo. Por cierto, yo estoy trabajando con una tablet. Es factible trabajar con el ratón. Por supuesto que es factible. Es un poco más trabajoso, pero es factible. En el caso de que yo no tengo una tablet, no se desanime. Es factible también trabajar con un ratón. ¿Sí? Bien. Le decía. Selecciono donde quiero agarrar y vea usted. Empiezo a hacer hacia adentro. Miren nada más. Ahora sí ya me dejó. ¿De acuerdo? Esto es solo para que lo tenga en cuenta y para que vea que sí funciona la brocha. No es que ha estado defectuosa la muchacha. Claro que no. Bien. Ahora, ¿por qué empezamos con 12? Pues le decía yo, aquí solamente estamos perfilando. ¿De acuerdo? ¿Cómo queremos que vaya quedando nuestra cara? Y quizá lo más importante que tenemos que recordar es que tenemos que irnos deshaciendo de estos bordes filosos. Por ejemplo, este de la mandíbula está extremadamente filoso. Así que vamos a restar un poco de geometría con control. Y vamos a después añadir geometría sin control. Ahora, ¿por qué le resté y luego le sumé? Pues simplemente para ir perfilando un poco la cuestión de la mandíbula. ¿Sí? Ahora, vamos a cambiar la vista de perspectiva. Le decía yo en el video pasado es importante que trabajemos en vista de perspectiva porque la cámara va a ver nuestros nuestros esculpidos en vista de perspectiva. Vamos a hacer más grande el cursor con F y con la brocha de grab o de agarrar vamos a hacer un poco más delgada la mandíbula. Lo vamos a hacer poco cachetón al muchacho. ¿De acuerdo? Simplemente. Por supuesto que aquí es una cuestión de gusto personal. Usted va a ser tan cachetón o tan poco cachetón, tan mandibulón o tan poco mandibulón a su personaje como quiera. Es una cuestión, repito, de gusto personal. Vamos a restar un poco de geometría aquí con control. Vea. Ah, algo importante. Perdón, no se lo había mencionado. Si yo hago aquí a un lado, pues, si ustedes ya se habrán dado cuenta, pues pasa en el otro. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Ahorita le explico. Nos vamos aquí, hacia abajito, donde dice Symmetry Lock. Y nos aseguramos de que X esté seleccionada. Ahora, ¿qué pasa si no hay ninguno seleccionado? Pues, obviamente, solo vamos a trabajar en un lado. Si queremos trabajar el otro, pues, tenemos que hacerlo a mano. Bueno, ¿de acuerdo? Así que, X, para que sea a un lado y al otro. Claro que podemos tener simetría en los tres ejes. Si lo hago en Y, pues, lo que haga a un lado, debería de hacerse al otro. Solo que aquí, déjeme ver. Ah, ahí está. Entonces, ¿por qué en X? Porque es el eje horizontal y, por consiguiente, es usualmente nuestra simetría de forma horizontal. Y es, por ende, lo que andamos buscando mayormente. Que nuestra, que la simetría en la que trabajemos sea, pues, precisamente, la simetría en la que nuestro propio rostro se encuentra. Entiéndase, pues, el horizontal. O sea, el X. Bien. Sigamos trabajando acá, atrás. Control, para restar geometría. En la parte de atrás. De la nuca, digamos. Vamos a agregar un poquito de geometría acá. Recuerde que, digamos, bajando la cabeza, el área del cerebelo, hacia abajo, pues, hay como un pequeño canal. Y hacia arriba, pues, ya es, digamos, redondeado. El canal es en donde empieza prácticamente la columna vertebral. Una recomendación sana, sanísima, es, sepamos un poquito de geometría, de geometría, de anatomía. La anatomía de los cuerpos, en general, no solo de los humanos, por supuesto, también de los animales. Es importantísimo saber, vamos, no tenemos que ser expertos en anatomía, pero saber un poco, créame, ayuda un montón. Pero montón, montón, montón. Así que, pues, hagamos el esfuerzo y aprendamos un poquito de anatomía. Voy a hacer esto un poquito más pequeño, para hacer la manzana de Adán. No estoy seguro, pero me parece que esto es parte del hueso yoides. En el caso masculino, pues, es un poco más visible. Si hay alguien que sepa un poco más de anatomía que yo, por favor, corríjame si me equivoco. Pero, pues, vamos, si no me equivoco, por ahí anda la cosa. Ahí estamos. Vea. Esto es, digamos, la, la... El bosquejo más rudo de una, de un rostro humano. Recuerda que vamos a hacer todo el cuerpo, ¿eh? Así que, vámonos preparando para una serie larga. Larga, 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 con ganas. Pero que, pues, al final de cuentas, espero yo, al menos, va a valer la pena. ¿De acuerdo? Así que, apenas vamos empezando con la cara. Y ni siquiera hemos empezado con los detalles en la cara. Así que, pues, nada. Les repito. Vámonos preparando para una serie larga. Larga. Ahora, bien, vamos a cambiar ahora. Vamos a hacer de 12. Vamos a irnos acá, en el detalle, a 8. Usted se estará preguntando, ¿por qué tanto problema? Pues, vea. Si usted tiene alguna experiencia en el área del dibujo, esto es igual. En el área del dibujo, usted empieza con líneas guías, ¿sí? Y empieza a bocetear, usualmente con alambres, es decir, con palitos en su dibujo. Y luego, una vez que ya tiene, por ejemplo, la pose, que ya tiene los rasgos mayores de cómo quiere que vaya quedando su dibujo, hasta entonces, usted empieza a meterse un poco en los detalles. Y, ojo, cuando digo un poco, es efectivamente eso. Un poco. Usted empieza a detallar su dibujo ya pasados, no sé, dos o tres bosquejos. Si no es que más. Todo va a depender, pues, digamos, de la experiencia y de qué tan a gusto quede usted con los primeros bosquejos o no. Así que, pues nada, no hay más que decir al respecto. Si usted quiere empezar de una sola vez con el detalle pequeño, pues hágalo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Sin embargo, como le digo, al menos basado en mi experiencia, es mejor comenzar, efectivamente, como se empieza un dibujo, a partir de un boceto rudo y tosco, y, pues, de ahí ir construyendo los detalles un poco más en serio. Aquí, ya con mi detalle, con mi brocha en detalle de 8 píxeles, ya puedo empezar yo a perfilar un poquitito más de cómo quiero yo que quede. A partir de este es que se puede, por ejemplo, empezar a perfilar un poquito las fosas nasales, por ejemplo. Es decir, qué tan narizón o qué tan poca nariz le vamos a poner. Las fosas en sí, por supuesto. Aquí, si no se ha dado cuenta, estoy presionando control. Recuerde, acá está mi monitor de teclado y ratón. Por si yo no lo menciono, pues ahí puede ver qué teclas estoy presionando. Muy bien. Ahí vamos a hacer, a restar un poco y ahora a sumar un poquito. Y vamos a hacer este puente que tenemos nosotros acá, de la nariz hacia la boca. No sé cómo se llama, eso sí se lo debo. Y vamos a empezar a perfilar un poquito más los labios de nuestro personaje. Vean nomás. Ahí ya podemos ir distinguiendo un poquito más los detalles. Repito, ahora, si usted quiere empezar de una vez con, por ejemplo, el detalle acá. Con el detail size en tres, pues, adelante. No seré yo quien lo detenga. Pero yo prefiero hacerlo así, de a poco. Empezar con bastante e ir después cambiando los detalles. Simplemente porque, tal vez sea por la, por como quien dice, el background, mi historia con el dibujo. A mí siempre me ha gustado dibujar, hay que decirlo también. Y pues, tal vez sea que ya se volvió una costumbre. Así que, pues, eso ya va a depender mucho de usted. Podemos empezar a trabajar la parte del oído. Si usted se ha dado cuenta, de la oreja más bien, su oreja va a comenzar aproximadamente en este extremo del ojo. Ahí. Vamos a hacer más pequeña la brocha. Y va a llegar, por supuesto, hasta un poquito más abajo de la nariz. Vamos a ir al número tres. A la vista lateral. Entiéndase que su oreja va a llegar aproximadamente por aquí. Y hay que tener en cuenta que las orejas no son rectas. ¿Ya? Eso es importante de recordar. Sabe que, fuera de broma, una de las cosas más difíciles de modelar son las orejas. Porque tiene una, una composición bastante caprichosa. Vamos, caprichosa no. Tiene un, tiene un propósito, claro. Y es que el sonido viaje adecuadamente a través de los canales que tiene nuestra oreja. Hacia, obviamente, lo que produce, o más bien lo que hace que nosotros percibamos el sonido. Que son, primero, los tres huesitos interiores. El martillo, el yunque y el estribo. Y, finalmente, pues, cuando estos golpean el tímpano. Que es, efectivamente, en donde nosotros empezamos realmente a percibir el sonido. Así que, pues nada. Eso. ¿Qué más le puedo yo decir al respecto? Porque, no sé. Solo conozco esas cosas, así como que, extremadamente básicas. Ahí. No es necesario hacer el agujero muy profundo. Aunque, pues, hay que tener en cuenta que, claro que, que sí hay un agujero ahí. El lóbulo, usualmente, está compuesto de una parte bastante carnosita. Que es la que estamos haciendo en estos momentos. Además, ojo, que ahorita solo estamos perfilándolo. No lo vamos a, no vamos a entrar en detalle. Vamos a hacer esto un poco más profundo. ¿Por qué no vamos a entrar en detalle todavía? Pues, porque estamos todavía muy, muy pollitos en, en cuanto a, digamos, a las formas, al detalle. Apenas estamos en un 8. Ya. Tenemos todavía que bajar, digamos, a 6. Y luego, finalmente, llegar a 3. Así que, pues, todavía nos, nos hace falta un poquito. Paciencia, paciencia. Entonces, esta es una labor de amor y de paciencia. ¿Ya? Para que quede algo bien hecho, pues, por supuesto, tenemos que tener paciencia. Mucha paciencia. Vamos a separar un poquito el lóbulo. Porque la gran mayoría de nosotros tenemos los lóbulos separados de la cabeza. Aunque, hay que decir, hay personas que tienen el lóbulo totalmente pegado a la cabeza. Y eso es, digamos, normal, aunque no es parte de la mayoría. Y, pues, creo yo que nos vamos a ir quedando por acá. Ya llevamos 23 minutos. Óigame usted. Esto es demasiado. Mis disculpas. No, ya en serio. Vamos a irnos quedando por acá. Solamente me voy a quedar, digamos, escarbando aquí en la oreja. Esculpiendo la oreja del muchacho. Pero, pues, nada. Nos vamos a ir quedando por acá. Porque ya... Ya le he quitado la paciencia suficiente. Vamos a hacer esto un poquito más. Menos... No sé. Parecía una sandía. Para evitar que se vea demasiado monstruosa la cabeza. A fin de cuentas es un ser humano, no es un alien. Pues vamos ahí. Le decía. Nos vamos a ir quedando por acá. Porque ya le quité demasiado su tiempo. Y esto, pues, es una labor de hacerlo con calma, como ya le dije. Pero es una labor repetitiva. Al menos esto que estamos haciendo en estos momentos es una labor relativamente repetitiva. Así que... Si usted es nuevo por acá, si usted recién viene, sea bienvenido, sea bienvenida. De verdad, espero que lo que ha visto hasta el momento, pues, le haya sido de su agrado. Que le sea de utilidad, sobre todo, porque es lo más importante. Que le sirva para lo que sea. Vamos, que si usted simplemente tiene curiosidad por cómo funciona esta cuestión del 3D. Específicamente en Blender. Pues esto le sea de muchísima utilidad. Sobre todo el área de esculpido. Es un área fantástica, maravillosa. Óigame. Pues eso. Espero que le haya gustado. Que haya aprendido más de algo. Si es así, pues denle like. Compártalo. Quizás de lo más importante. Sin duda alguna, compartir el conocimiento es una de las cosas más importantes que todo ser humano debe hacer. Porque, pues, mientras más sepamos todos, sepamos en general, mientras más sepa el ser humano, tiene menos oportunidad, tienen menos oportunidad de engañarnos. Los demás seres humanos, claro. Así que, pues, le digo, si le ha gustado, pues compártalo, denle like. Suscríbase, es totalmente gratis. Con todo el gusto del mundo, con todo el amor del mundo, estamos haciendo tutoriales todas las semanas. Y subo videos dos veces a media semana, un consejo rápido y los domingos que son de ya series un poco más largas como esta de Esculpiendo un Cuerpo Humano. Si me quieres seguir en las redes sociales, pues las direcciones están en la descripción de este video y en el post en mi blog de diseño que se llama Diseño Libre. La dirección es aguatemala2s2snumeros.blogspot.com También y finalmente, pues, si se quiere convertir en mi benefactor, por lo cual yo lo voy a amar toda la existencia, la voy a amar toda la existencia. Y voy a tener una foto suya en un pedestal y le voy a rezar todos los días. Entonces, pues, la dirección de Patreon también está junto con las direcciones de mis redes sociales, tanto en la descripción de este video como en el post del blog. Y también infinitas gracias a los que ya son mis benefactores. Créanme, y esto lo se los digo muy en serio, ustedes hacen posible que yo continúe haciendo este tipo de videos, este tipo de contenido. Y por último, también, vea, si aquí tengo en este mismo canal un cómic en movimiento, hecho en Blender. Se llama Jum el Olvidado. Así que, pues, búsquelo. Apenas lleva un capítulo, estoy todavía haciendo el segundo capítulo, pero pues, con todo el amor del mundo. Con mucha gana, además. Créanme, es emocionantísimo estar haciendo esas cosas. Bien, damas y caballeros, nos quedamos acá. Espero nos podamos ver la próxima semana, por supuesto. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.